El presidente municipal, el general Alfonso Martínez, siempre ha estado muy presente y muy aliado a la salud. En este caso, recordemos, la administración anterior fue la clínica municipal ponente. Ahora en esta administración tenemos a bien convocar a esta gran campaña inédita en el Estado y sobre todo aquí en Morelia de poder atender en esta primera jornada 500 personas de manera muy gratuita a las personas que tengan alguna alteración visual como es la catarata. La catarata pues no es más que la opacidad del lente natural que tiene el ojo, se va opacando y la persona que padece esto pues tiene una ceguera o parcial o total. Entonces la intención de esta cirugía es retirar esta catarata, reemplazarla con un lente artificial y la persona pues recobra la vida, digo la visión y la vida porque digo imagínate el no ver. La independencia, la seguridad, que esto de pronto se va limitando, que tiene que ver mucho con el tema de la edad también pero que con esas situaciones que tienen remedio y que a veces por falta de recursos la gente no se lo puede hacer por falta de información también, de pronto. Así exactamente, digo ahorita la gente que está convocando son mayores de 50 años, es una edad, ya un adulto mayor, 50 años no es un adulto mayor, sin embargo inicia a esa edad y sabemos que esta enfermedad pues es 100% curable. A partir de la semana pasada se empezaron a distribuir 2 mil fichas en todo Morelia para que queden 500 candidatos. Al día de hoy se han estado revisando en el Colegio de Morelia cerca de mil personas, ya van 350 candidatos, es decir ya vamos más avanzados de la mitad de la meta de las 500 personas y la semana próxima a través del Instituto Municipal de Salud se va a realizar ya las cirugías como tal para poder tener estas 500 personas. Una estrategia que impulsa el presidente municipal y su esposa la licenciada Paola Delgadillo a través del DIF Morelia porque sabemos que bueno, hay un rezago con base en las estadísticas de más de 3 mil personas en fila de espera para poder tener una cirugía de esta naturaleza y que con esta jornada pues ir avanzando un poco. Y que justo eso iba a mi siguiente pregunta doctor, aquellos, ustedes están haciendo esta convocatoria que bueno, ha sido amplia además y que ha habido mucha respuesta pero solamente serán 500 los que en esta primera fase tengan la posibilidad de ser candidatos y que tengan la intervención médica. Aquellos más que queden fuera pero que también clasifique que también estén cubriendo las características necesarias, ¿se estarán enlistando para una segunda fase o cómo va a proseguir el proceso? Sí, el presidente municipal nos ha instruido que esta primera campaña será 500 personas y es la primera campaña de seguramente habrá mucha gente que va a quedar aún en espera sin embargo, comentarles a estas personas que estamos temiendo y previendo que sea una segunda campaña y de igual manera las 2 mil personas, perdón, las 1 mil 500 personas que queden aún en registro si les va a atender, si tienen alguna infección, si necesitan lentes. La intención del presidente municipal es que si podamos atender a las 2 mil personas y 500 pues será la resolución con esta cirugía de catarata de manera gratuita. Y con esas cirugías ya es de manera permanente el beneficio o puede recurrir o se puede presentar una segunda afectación a lo largo del paso del tiempo o ya con eso es la solución definitiva. Es una solución definitiva, de hecho el reemplazo del lente como es un lente artificial pues ya no llega a generar la misma opacidad que de manera cronológica con base en la edad este lente natural se empieza a opacar, entonces con este lente que es un lente vaya pequeño que se coloca en el interior del ojo pues es la solución definitiva a un plazo indefinido porque sabemos que es diferente las condiciones al organismo a una parte artificial por decirlo de esta manera y que ya también comentarlo que la empresa que se tiene trabajando para estas cirugías tienen pues ellos han hecho jornadas a través de Cinépolis, se llama Helvicio en la empresa, Cinépolis y otras áreas y que tienen toda la expertise para poder hacer esta cirugía para que la gente de Morelia considere que es una campaña sumamente cuidada que todas las acciones que se van a realizar desde el momento que llega la persona hasta que se dé de alta estaremos en el municipio de Morelia pues cuidando esa parte ¿Cuánto tiempo se lleva este procedimiento? El procedimiento es una hora, proceso quirúrgico, la persona se deja tres horas para ver si no hay ninguna reacción se da de alta porque es una cirugía ambulatoria y el 27 es una primera jornada, son 250 personas, el día 28 las otras 250 un día posterior se va a citar a la persona para poder revisarla y si hay ninguna complicación pero estamos contemplando que al día siguiente se dé de alta la persona Esa es una muy buena noticia sobre todo para la gente también porque vendrán varios seguramente colonias alejadas a donde se va a llevar a cabo el procedimiento ¿Van a involucrar o están involucrando a las tenencias también? Sí, claro, de hecho las 2 mil fichas se distribuyeron en Morelia pero en sus 12 tenencias Entonces el presidente nos ha instruido Alfonso Martínez de que toda la población de Morelia pues sea beneficiaria de esta acción porque digo es para la población que hay veces que en un particular de 15 a 25 mil pesos es una cirugía de esta naturaleza Entonces pues en esta ocasión es de manera gratuita Entonces la gente, pues toda la gente de Morelia que tenga la oportunidad de poder ser beneficiaria de este gran programa que es la primera jornada de cirugías de Catarata del municipio de Morelia Ya luego nos trae algún paciente que haya resultado con el caso exitoso para bueno también conocer esa parte Con gusto, claro que sí, de hecho hemos estado entrevistando personas, testimonios que sí son casos muy críticos que imagínate dejar de ver a sus nietos, a sus hijos y de que de manera milagrosa con una cirugía de esta naturaleza pues ya recobren la vista es algo bien gratificante Sandra Sin duda alguna, muchísimas gracias doctor por venirnos a platicar acerca de esta campaña y obviamente pues estaremos atentos como evoluciona Muchas gracias a ti, a tu público y pues estamos a la orden Gracias, aquí está en su casa, ya lo sabe y bueno pues usted ya lo sabe y está también la información para que se acerque a las instancias de salud y bueno pregunte por sus casos de manera específica